Ya cabros, hola chiquillos, ¿cómo están? Esto es para mi curso de Rancagua que comenzamos la próxima semana cabros A ver, hoy día lo que voy a hablarles chiquillos es una cuestión que es importante en la medida que usted lo considere importante chiquillos que es el sellado al vacío De hecho, el plan formativo de Sense a nosotros nos exige que nosotros hablemos y enseñemos el proceso del sellado al vacío Yo, todo esto es material mío chiquillos es mío, lo que tengo yo acá es de uso relativamente doméstico evidentemente porque sellador al vacío de carácter semi-industrial no hay, hay unas que son más potentes entre comillas que otros que tienen más capacidad de aguante en uso en horas o minutos, pero no son semi-industriales, en este plano que es lo que tenemos, son sellador al vacío simplemente de uso doméstico y otras industriales ¿Cuáles son los precios? Las sellador al vacío industriales chiquillos comienzan de los 670 mil pesos pero ojo, tampoco hay que mirar digamos muy 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 ameno este tipo de instrumentos que cuestan hay desde los 55, 65, 75, 195, 215 mil pesos ok, porque la verdad es que son bastante buenos y funcionales ¿Cuál es mi deber? entre comillas, porque en el curso lo vamos a hacer y a desarrollar es ir introduciéndole para que usted vea la cantidad o variedad que usted puede encontrar en el mercado no es mucha, pero aún así es mi deber evidentemente de enseñárselo o mostrárselo la primera es la típica selladora al vacío común y corriente que todos conocen en la cual usted pone la bolsa correspondiente pero tenga ojo cuando las compra junto con los rollos porque hay unas que son de 20 centímetros 25 centímetros y 28 centímetros es decir, no va a comprar una de 20 centímetros para luego poner rollos de 28 centímetros no sirven, va a tener que cortarlos por aquí por acá, por acuya, por lo tanto tiene que poner ojo al momento de comprar esto aparatito ¿cuáles son las marcas con las que yo trabajo chiquillos? que son re buenas durante años una, por lo menos que es Food Saver usted la puede encontrar en el volcán también y la otra que es nueva que me ha sorprendido chiquillos que es Swilling Swilling, chiquillos también en el volcán Food Saver tiene mayor variedad por lo menos en el mercado nacional que Swilling Food Saver tiene 1, 2, 3, 4, 5, como 7 variedades de este tipo de dispositivos y aparte tiene este que es maravilloso que es inalámbrico pero este sirve sola y exclusivamente para un puro tipo de bolsa que es este tipo de bolsa chiquillos que como ustedes ven dice que es para 900 centímetros cúbicos que en el cual tiene que tener no se nota aquí en la cámara allá lo abren en el curso tiene que tener es bolsa tipo Z-Block con el cierre tipo Z-Block chiquillos y en el cual usted la encaja acá y empieza a hacer el vacío lo vamos a desarrollar en clases ¿ok? también tiene que fijarse mucho usted en los contenedores estos contenedores también están hechos y diseñados para hacer al vacío cuando usted compre esta maquinita también tiene que darse cuenta que traiga porque hay otras las de menor costo no traen el artefacto que usted le encaja acá y le pone acá para que sella el vacío lo pueda guardar en su refrigerador pero estos contenedores están diseñados para trabajar con el vacío de los alimentos ¿qué es lo que le recomiendo yo chiquillos? que todo el pescado y la carne que usted utilice o que lleve este tipo de materia grasa lo haga en rollos como estos porque estos rollos son desechables amigables con el medio ambiente pero son desechables porque el plástico por ese motivo si absorbe olores y sabores eso quiere decir que un contenedor de estos si guardamos mucho tiempo carne estoy hablando 2-3 días voy a durar más o guardamos pescado nos va a costar mucho quitarle el sabor por lo tanto cuando usted guarde ese tipo de alimento yo le recomiendo que lo hagan sola y exclusivamente en este tipo de rollos ahora si usted tiene un poco más de plata háganlo en estas bolsas porque no le va a servir la van a tener que botar ¿por qué? porque si nosotros guardamos quesos escuche quesos duros ¿ok? quesos o guardamos vegetales o frutas esta bolsa puede ser reutilizable pero ¿por qué puede ser reutilizable? porque los olores de ese tipo de alimentación no son tan fuertes de hecho no queda olor de hecho no son tan fuertes y potentes como el de la carne chiquillo o como el del pescado incluyendo mariscos las garantías que tienen estas dos marcas chiquillos perdón estos dos tipos de estas dos marcas es que son transportables y obviamente vienen con una batería interna lo que a usted le permite echar sus bolsas en su mochila llevar su sellador al vacío e ir a cocinar por donde se le antoje la gana ¿para qué la uso yo chiquilla? chiquillos perdón chiquillos chiquilla cuando tengo que hacer yo mis propias comidas en casa por ese motivo ya sea con amigos clientes que aún no lo contratan y quieran hacer sus preparaciones del famoso sus vid o sellado al vacío pero estas bolsitas esta marca de Food Saver es para Food Saver no le hace a Swilling no logra usted el mismo resultado Swilling con Swilling pero Swilling trae una cosa que es maravillosa estas bolsas chiquillos usted pone e inserta esta pisecita y hace que logre un mejor resultado cuando almacena escucha alimentos que contengan jugo como carne y marisco ¿por qué? porque usted sabe que el jugo escurre en cambio en estas bolsas yo le recomiendo que no almacene pescados y mariscos sin embargo ¿qué es lo que hizo? Food Saver inventó estas otras bolsas cabro que estas bolsas tienen si ustedes lo ven ahí es una especie de servilleta de paño absorbente que es antifluido quiere decir que cuando usted esté haciendo la acción de sellar al vacío eso va a atrapar el líquido y va a evitar que evidentemente el vacío le quede regule que como dijo una ex digamos cara pública de nuestro país en el fondo cabro lo que tengo que explicarle yo en este video es que vamos a utilizar este tipo de tecnología vamos a tratar de cocinar ojalá no del tiempo por supuesto usted sabe yo creo donde digo mi manera uno propone y dos dispone pero yo si se los voy a llevar para que evidentemente usted tenga la oportunidad de ver cómo funcionan porque si vamos a sellar al alimento al vacío y si vamos de una u otra forma a ver cuánto tiempo nos dura y para que usted vea cómo funcionan espero ya sea un poco aclarativo chiquillos evidentemente no tengo tanto tiempo pero una vez que tengamos el taller lo vamos a desarrollar recuerde que usted aprende de tres maneras viendo escuchando y haciendo cocina capaz guapa chiquillo me había ido mientras estaba guardando todas las porquerías entre comillas en los estantes que tengo yo acá me acordé porque se me había olvidado también mostrarle que hay frascos diseñados para hacer el sellado al vacío cuáles son los frascos chiquillos son estos frascos que tienen este tipo de tapa como se llaman frascos tipo mason o frascos con tapa tipo mason food saver food saver tiene los digamos los accesorios para que usted también haga el sellado al vacío dentro de los mismos frascos no le sirve para hacer conserva o sea para almacenar conserva no sirve recuerde que esto es más mantener de que dure un año dos años tres años cuáles son las tapas este tipo de tapa que es para los frascos chicos y este tipo de tapa para los frascos que son obviamente más de boca ancha cuál es el problema un frasco común y corriente puede costar 390 pesos estos frascos parten desde los 2.590 pesos evidentemente ya también haremos la acción de sellar al vacío con estos frascos ahora sí nos vemos Chamberlain John Wayne guapa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!